Muy pero muy buenas a todos CryptoTraders, hace muy poco les traje a todos ustedes una campaña de OKX donde podíamos ganar dinero completamente gratis aprovechando la salida de Hamster Combat y el día de hoy finalmente podemos completar todos los pasos para poder llevarnos ese premio vemos que a la campaña le quedan prácticamente 8 días y si participamos vamos a compartir un fondo de premios de 80 millones de tokens hamster y más o menos está valuado en más de 500 mil dólares al precio que tiene el token hoy en día vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo hacer las tareas que son muy sencillas y después vamos a ver cuánto vamos a ganar con la información que tenemos ahora actualizada la primera es exclusiva para todos los nuevos usuarios que no tengan cuenta en OKX que recuerden con el enlace que tienen abajo en la descripción y en el comentario fijado van a poder crearse la cuenta desde ahí y obtener beneficios lo primero de todo es participar en la campaña simplemente tenemos que ir al enlace que les dejé abajo en la descripción y le damos al botón que dice acá unirse por ejemplo vemos que yo ya estoy unido desde el 16 de septiembre pero si no estás unido te conviene unirte segundo paso realizar un depósito neto de al menos 100 dólares puede ser en cualquier criptomoneda pero tiene que tener ese valor durante todo el periodo de la campaña como mínimo y tienes que mantenerlo hasta el 5 de octubre que es cuando va a terminar la campaña esas criptomonedas las puedes invertir si querés en rendimientos para que te vaya generando algunos centavos extra pero tiene que mantenerse dentro de la plataforma es muy fácil le dan a donde dice deposita y realizan un depósito de criptomonedas como te mostré en el vídeo anterior y tercer paso vemos que nos dice tradea al menos 100 USDT en pares hamster si vamos más abajo vemos que yo el depósito neto ya lo tengo deposité 150 dólares en el vídeo que les mostré antes y les fui contando que ustedes vayan haciéndolo para poder hacer el trading pero vemos que el volumen de trading de hamster en USDT yo no lo tengo porque no lo hice ahora si vamos más abajo vemos que tenemos la promoción número 2 que es para todos los usuarios tanto nuevos como antiguos y nos dice que si tradeamos al menos 300 USDT en pares hamster también nos vamos a estar llevando una parte del fondo de premios de 15 millones de tokens entonces incluso vamos a recibir más dinero gratis entonces lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo operar estos 300 USDT en la plataforma para que puedan recibir ambos premios se los voy a mostrar muy rápido desde la aplicación del celular y después ya vamos a ver cuánto dinero realmente pudimos ganar haciendo esto simplemente una vez que tenemos el dinero depositado acá adentro vamos a suponer que depositaste USDT como la mayoría vamos a darle al botón que dice trade acá abajo y ahora acá arriba donde dice BTC USDT vamos a apretar y vamos a buscar el par hamster es HMSTR y le damos al primero que dice hamster USDT que vemos que desde que salió ya cayó bastante está valiendo prácticamente 7 centavos ahora lo que tenemos que hacer es operar 300 dólares de volumen ¿cómo se hace esto? bueno primero y principal no hace falta que tengamos 300 dólares como vemos directamente yo acá tengo 0 USDT entonces lo que vamos a hacer es darle a ese botoncito de más y vamos a transferir las cripto porque yo lo tengo en la billetera de fondos como podemos ver y la vamos a mover acá a la billetera de trading para poder operar tengo 101 con 82 vamos a mover 100 USDT ponemos confirmar y ahora ya tenemos los USDT acá adentro para poder operar lo único que hay que hacer primero y principal cambiamos acá donde dice orden límite y ponemos orden de mercado para que sea todo instantáneo y simplemente voy a deslizar esto hacia la derecha y voy a comprar 100 dólares de hamster de token hamster lo muevo hacia la derecha pongo comprar hamster le ponemos no volver a mostrar si no queremos que nos salga este cartel y le ponemos confirmar y listo ya tenemos comprado los token hamster ahí hicimos 100 dólares de volumen ahora si yo voy acá donde dice venta vemos que tengo toda esa cantidad de token hamster y si lo deslizo hacia la derecha lo podemos vender ponemos vender hamster y listo ya acabamos de vender esos 100 dólares de hamster que compramos hace un instante ahí acabamos de hacer 200 dólares de volumen volvemos para atrás y vemos que tengo un poco menos ¿por qué? bueno simplemente porque el precio se está moviendo acá y yo no estoy viendo si lo compro más barato o si lo compro más caro lo único que estoy haciendo es poner orden de mercado para comprarlo y orden de mercado para venderlo si quisieran gastar menos en comisiones se puede pero hay que hacerlo en futuros o con una orden límite y la mayoría de ustedes sé que eso se les complica un poco por lo tanto hacer esto me parece lo más sencillo ahora nos faltan 100 dólares más de volumen para poder obtener la campaña número 2 y para eso voy a comprar acá 55 dólares más de este token hamster vamos a poner comprar hamster y ahora le vamos a poner a donde dice venta y nos vamos a encargar de venderlos deslizamos esto hacia la derecha recuerden siempre en orden de mercado y le ponemos vender hamster y ahora si vamos para atrás vemos que incluso tengo más USDT que antes porque gané dinero cuando lo vendí eso fue porque el precio de vuelta acá estuvo más alto que antes cuando lo compré entonces lo mejor para que no pierdan tanto dinero cuando hacen eso que esperen unos segundos solamente y después ya lo vendan o que lo vendan directamente cuando el precio esté un poco más alto si no se queden esperando a que suba siempre y ganen mucho dinero porque ahí ya estarían haciendo trading esto es una campaña ahora resta solamente esperar unos minutos para ver cómo esto avanzó hasta el 100% si por cualquier motivo dudas de cuánto te faltó y ves que te quedas en 95% podés hacer una transacción de 5 dólares de comprar y después vender y listo completás el 100% lo importante es venir a verificar después de 5 o 10 minutos que esto esté en 100% o que acá arriba donde dice volumen de trading de hamster en USDT esté por encima de 300 de volumen ahora vamos a chequear cuánto podemos llegar a ganar realizando esta campaña acá vemos que tenemos un precio por token que quedó un poco desactualizado desde cuando lo preparé vamos a actualizarlo 6-7 prácticamente pero bueno la idea es casi la misma bajó un poco menos en vez de acá hacer 573 mil dólares de fondo de premios serían unos 550 mil o 500 mil por eso les redondea más de 500 mil dólares el fondo de premios ¿por qué? porque están repartiendo 80 millones de token hamster a ese precio sería más de 500 mil dólares ahora ¿cuánto podemos llegar a ganar? primero tenemos que tener en cuenta cuántos usuarios cumplen todos los requisitos que recuerden tenían que ser usuarios nuevos tenían que tener la verificación de identidad y tenían que hacer un depósito de 100 dólares y dejarlo hasta el 5 de octubre y ahora hay que sumarle el trade que recuerden son 100 dólares en trade en el par de hamster haciendo todos esos pasos vamos a suponer esto si 5000 personas llegan a realizar eso se estaría repartiendo a cada una un total de 114 dólares a los precios de hoy en día obviamente esto se va a pagar cerca del fin de octubre por lo tanto tenemos que ver a qué precio va a estar el token en esa fecha pero si este fuera el caso estaríamos hablando de más de 100 dólares de ganancia sería una locura sería muy bueno para el poco esfuerzo que conlleva si son 10.000 personas estaríamos hablando de una ganancia de 57 dólares por persona una ganancia bastante buena de vuelta para el poco tiempo que conlleva que nos lleva más de 5 minutos a hacer esto si fueran 20.000 personas que es lo que considero yo un número más realista estaríamos hablando de 28.68 dólares para cada uno si mágicamente se metió un montón de personas 50.000 personas porque bueno los influencers dieron a conocer mucho esta campaña o porque Hamster Combat lo dio a conocer y se metió muchas personas bueno estamos hablando de que si 50.000 personas cumplieran todos estos requisitos que me parece muy complicado porque es muchísima gente y mucho tiempo serían 11 dólares con 47 para cada uno que no está mal para el de vuelta el poco esfuerzo que conlleva pero si ya se diluye bastante más la ganancia y si por cualquier motivo llegara a ser un número gigante de 100.000 personas que cumplen todos esos requisitos a rajatabla estamos hablando de tan solo 5 dólares para cada uno que de vuelta es dinero gratis pero me parece muy poco para hacer que solo lo podemos recibir una sola vez igualmente el escenario de 5.000 personas y el escenario de 100.000 personas me parece muy complicado sino casi imposible de que ocurran para mí el objetivo está más dentro de estos 3 de 10.000 20.000 o 50.000 y vemos que los premios en estas 3 ocasiones está bastante bien no es que sí o sí tienen que ser estos rangos pueden ser 15.000 personas y nos vamos a estar llevando unos 35 40 dólares pueden ser 30.000 personas y nos vamos a estar llevando 25 puede ser que el token suba a un centavo y nos estemos llevando más dinero como puede ser también que el token siga bajando un poco más y llegue a medio centavo y estemos ganando un poco menos eso lo vamos a saber recién a finales de octubre pero sí lo que podemos controlar ahora es hacer toda la campaña recuerden que tienen el enlace para entrar directamente a la campaña abajo en la descripción y en el comentario fijado y no hay mucho más que aclarar es simplemente hacer esto y ganar dinero dentro de poco espero que el vídeo les haya gustado y si es así recuerden apoyarme con un me gusta recuerden suscribirse y activar la campanita si quieren ver más contenido de este estilo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego CryptoCryptoTraders y activar las zonas suscríbete zonas llaman